Música 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 Hola gente, aquí estamos en Black Box 2 En Juego de Armas, y estoy aquí con Víctor Saluda Víctor Jeje, ¿Qué pasa chavales? Víctor es un poco, un poco muy manco Uy, 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 uy Bueno, bueno Ya veremos, a ver Música Quiero una ejecución impecable Luego está Sigmus, que también es este Es un mancazo curioso, ¿sabes? Cállate porque luego gana y queda como culo Nada, pero eso porque Es especial. Toma ahí, levante, vamos Eh, que mala suerte Escap 40 Vamos para allá A ver, a ver, por aquí, por aquí, vesca, aquí vesca A ver, uy, un cadáver ¿De quién será? ¡Onda aquí hay tres personas! A ver, a ver A ver, a ver, le pillo para la espalda Uy, que perita A ver, cabrón ¡Hala, hala! ¡Hala, hala! Toma, hala Toma, hala Toma, hala Me agariza, chaval, al Sigmus Hombre, es que si gana me deja mal Y no... tampoco es plan, ¿sabes? Hay que hacer lo que se cumple Si digo que Sigmus no va a ganar, ¿no va a ganar? Mira, 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 mira Que hay unos, como si van torre ¡No! ¡Ivan torre, tío! ¡Ivan torre, tío! ¡Ivan torre, tío! ¡Ivan torre! ¡Venga, Sigmus, hasta luego! Siempre a Sigmus, tío, no sé cómo lo hago Venga, Ivan torre, hasta luego ¡Hasta luego, Ivan torre! ¡Hasta luego, Sigmus! ¡Uy! Escúchame, me he hecho una noche de tres, tío, contigo O sea, Sigmus, tú y Sigmus otra vez Madre mía, por el Sigmus Lo estoy poniendo fino a filipino Venga, otro fuera ¡Vámonos! ¿Tú acabas de guay, Sigmus? ¡Madre mía, Sigmus, cómo lo estoy poniendo, chaval! ¡Madre mía, Sigmus, cómo lo estoy poniendo, chaval! ¡Va, Ivan torre, tío! ¡Madre mía, el Sigmus en un momento lo he puesto fino, tío! Me lo he cargado como cinco veces seguidas, ¿sabes? Como sé si Ivan torre, mueres ¡Hala! ¡No era Ivan torre! ¡Joder, tío! ¡Me mato un giri de estos! ¡Va! ¡Va! Escucha, esta partida, como gane yo, se va a quedar muy ridículo para ti, ¿eh? ¡Madre mía, Sigmus ha matado una vez! ¡No me lo creo! ¡Me ha matado una vez! ¡Hombre, tu canal, tus suscriptores ahí! ¡Eh! ¡Haga, ha perdido! ¿Sabes? Me queda muy... El Sigmus está campeonato, que me ha matado a veces en el mismo sitio, tío Se ha picado, se ha picado Hay pique ahí, hay pique ¡Madre mía, el Víctor este! ¡Cuando tú al vídeo vas a ver, macho! ¡No puede ser, tío! ¡O sea! ¡Qué asco de SMR, tío! ¡O sea! Con la racha buena que tenía, macho No estoy matando a nada ahora ¡Muy mal trailer, che! Por poner el SMR, muy mal Caquita ¡No puede ser, tío! Y la paso allá Voy a pegarte lo lejano, porque vamos, es que si no... ¡Oh, mira! ¡No puede ser, tío! ¡Dios! ¡Ah, pero le he matado! ¡Dios, puto Sigmus! ¡El Sigmus ya está con el flanco, eh! ¡Venga! ¡Dios, Sigmus! ¡Se ha tomado por culo ya la hora! ¡Joder! ¡Qué pesado! ¡El SMR, tío! ¡Me diera con el que llevaba allá! ¡Macho! ¡Tío! ¡Y me mata con el...! ¿Qué dices, tío? ¡Sigmus, puto bajo el capo! ¡Me ha pegado! ¡Venga! ¡Adiós! ¡Tío! ¡Iba en torre, macho! ¡Uff! Va a haber venganza aquí, eh! Va a haber venganza de la buena, además Vale, por eso me tienes que encontrar No hace falta ¡Ey! 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 ¡Ya! Escúchame, Iván ¡Acapa! ¡Acapa! Es que es imposible así ¿Qué decías, Iván? ¿Qué decías? ¡Bueno, qué limpias, tío! ¡Venga! ¡Dios, Sigmus! ¡El Sigmus está con los cuchillos, chaval! ¡Cuidado con el Sigmus que gana, tío! ¡Cuidado con el Sigmus que gana! ¡Cuidado con el Sigmus que gana! Ya tengo el bajo, Cam ¡No puedo joder! ¡No jodas, tío! ¡No jodas, tío! ¡No jodas, tío! ¡Sigmus mira aquí le ha quedado segundo! ¡Me cago, eh! ¡Me cago! ¡Me cago! ¡No fastidies! ¡No fastidies, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío!